¿Cómo temer si sabemos que el más grande está con nosotros? No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha, victorios. En nuestro pensamiento del día de hoy, este tú, pensamiento y oración del día, si estás en Dios, mantente en Él, no permita que las adversidades te dobleguen, si sientes que tienes que doblegar, pues doblegate ante su presencia. Seamos reales con Dios y hagamos sus mandatos como así lo está escrito en la palabra de Dios. Mantener nuestra serenidad para que el enemigo, aunque no le guste, caiga vencido. Así que en medio de la debilidad, hacerte caer jamás. Mantengámonos fuertes, seamos únicos ante el Dios Todopoderoso. Oramos en este día. Amandísimo Dios Todopoderoso, sé que he fallado en muchas oportunidades, pero en este momento entiendo claro que en Isaías me dice que tú estás conmigo y no te apartarás de mí. Gracias por tus bendiciones, gracias por las bendiciones a mi familia, a mis seres queridos. Gracias porque cada día tu misericordia es grande para cada uno de nosotros. Gracias por bendecirnos y llenarnos de todo el amor único que tú tienes. Me mantengo firme y no dejo que nada me haga caer, porque en ti creo y en ti confío. Gracias. Todo esto lo presentamos en el nombre de el único maravilloso Jesucristo, nuestro Rey salvador. El pueblo de Dios dice Amén. Sigan disfrutando de un excelente y hermoso día. Bendiciones para todos.